Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Elementos a través de la señal de C7 Jalisco Este lunes 30 de abril de 2018 Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos Y darles la bienvenida al igual que a ti Lorena Saavedra Adrián, para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio Y vámonos con el avance del día de hoy Celebramos el Día del Niño con talento artístico de pequeños jaliscienses Inició el Festival Cultural de la Universidad Panamericana Alejandro Loera expone en la Estación Juárez César Tena nos invita a un laboratorio para dirección de actores de cine Se realizará el Festival de Arte WIT Hoy nos visitan desde Amatitán, Jalisco María Centeno se presenta en los lunes de sesiones de música popular y contemporánea Hoy es Día del Jazz Y tendremos la música de Intermitente Latin Jazz Quienes además nos platican sus próximas actividades Gracias por tu compañía en Elementos este lunes 30 de abril Nos da mucho gusto que ya nos acompañen a través de la señal de C7 Jalisco en vivo Canales 17.1 y 17.2 También a través de Jalisco Radio 630 de amplitud modulada Y por supuesto de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Y bueno, vamos a comenzar de lleno con la información En la Universidad Panamericana se realiza el Fest Up Y aquí le tenemos los detalles Inició la tercera edición del Festival Cultural de la Universidad Panamericana Fest Up La novedad es que este año se presenta con una perspectiva y propuestas internacionales Como la exposición de la Octava Bienal de Cerámica del Museo Franz Mayer También sobresale la segunda edición de Fusión Up En la que participan todos los grupos artísticos de la institución Habló el coordinador de Artes Escénicas, Daniel Padilla Todos los equipos artísticos, teatro, danza, cor, instrumentos Se juntan para hacer un montaje que fue Revolución Esporviento en el conjunto Artes Escénicas Y bueno, tenemos algunas actividades internas Como unas obras de teatro del Campus de Aguascalientes Un concierto de Aguascalientes también, precisamente nuestros hermanos Y una obra de teatro que bueno, es la primera obra de teatro inmersiva Que podemos estar como público dentro de la obra de teatro De acuerdo a Padilla, la sinergia con otras universidades También ha caracterizado a este encuentro anual y ha ayudado a enriquecerlo Primero empezamos con los profesionales Que empezaban a coachear a los alumnos para poder sacar estos eventos Y luego fue con otras instituciones Estamos con ISAE, estamos Universidad Libre de Música Tenemos otras colaboraciones que no nada más nos encerramos aquí Con la UDG nos fuimos al conjunto Artes Escénicas Es una colaboración muy, muy, muy padre ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente no puede trabajar sola Que aquí estamos para trabajar en equipo a final de cuentas Además de la exposición de la octava Bienal de Cerámica en el edificio central de la UP También se encuentra una de fotografía Resultado de un concurso sobre la concientización de las consecuencias Lo que quisimos reflejar en ellas es cómo desde un pequeño hábito Se comienza una adicción y va tomando fuerza Hasta degenerando a la persona, hasta dejándola en una máscara En la cual es a veces muy difícil salir Fest UP tendrá decenas de actividades hasta el 9 de mayo Para consultar sedes y horarios puedes ingresar al evento en Facebook Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos Alejandro Loera y Gabriela Pasamonte nos invitan a su exposición Que por cierto se clausura el día de mañana 53 obras divididas en tres secciones Componen la exposición pictórica Dionisios para Ariadna Montada por los artistas plásticos Gabriela Pasamonte y Alejandro Loera En la galería de la estación Juárez del Tren Ligero Para contar a los transeúntes una historia apasionante de amor y tragedia Es un envuelto expresado a través de la pintura Y pues es una exposición que hacemos en conjunto Que habla sobre el amor también Y que intenta encarnar las pasiones más profundas de los adentros a través de la pintura La pareja fundamenta su discurso en los textos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche Cuando éste intentó explicar los orígenes de la cultura occidental Mediante figuras metafóricas en forma de antiguos dioses grecorromanos Como Apolo y Dionisio Dos entes contrarios que manifestaban Por un lado el orden y la perfección Y por otro la tragedia y la locura Siento que el rasgo de la personalidad de Dionisios De lo que hablaba Nietzsche o los griegos Pues que todos tenemos también Pero que a través del arte puede también salir, ¿no? Y representarse Trato de demostrar de alguna forma ¿Cómo puede ser la vida? Pero poetizada Llevada de alguna forma como el extremo No sé, algo más trágico Hacer una especie de catarsis de las emociones por medio de mis piezas, ¿no? Los pintores concluyeron que las vitrinas de la Estación Juárez Son el espacio ideal para acercar las nuevas creaciones a todo tipo de público Pues, según Alejandro, el arte debe exhibirse para toda la sociedad El Tren Ligero es un espacio, como pueden contemplar, con mucha afluencia de personas Hay ocasiones donde el arte se queda en los museos Se queda en pequeños grupos de personas Y pues siento que el arte no debe ser eso El arte debe acercarse a la sociedad El arte debe también ser contemplado O terminado de realizar por la gente que lo contempla Con imágenes de Armando Peña Para Elementos, Cristian Gómez Ya está con nosotros nuestro primer invitado de este lunes Me da mucho gusto recibir al director y actor César Tena Quien estará impartiendo un taller, un laboratorio Que, bueno, queremos que escuchen la información Bienvenido, gracias por estar con nosotros Muchas gracias de nuevo por la invitación Siempre un gusto estar aquí en Elementos Igualmente un gusto poder platicar contigo Que, bueno, este taller también se complementa Además de la parte de teatro que va a estar a cargo de ti La parte de cine a cargo del director Eduardo Covarrubias Así es, es importante comentar que este es un diplomado Un laboratorio experimental que atiende una necesidad que prácticamente está descubierta Que es la dirección de actores Hay dos grandes carencias en nuestro cine nacional En la industria Unas son las historias Los guiones ahí sigue siendo Y no lo digo yo, lo dice Matías Ehrenberg O sea, lo dicen grandes productores Y otra de ellas es la dirección de actores Porque los actores vienen de distintas escuelas Y pasa muy seguido, ustedes me dirán Si no, que en una misma película ves actores en distintos tonos Actores actorales Porque cada quien pues trae el de su escuela El de sus últimos directores o trabajos Entonces, por lo general en el cine El director tiene mucho miedo a tratar con el actor No sabe cómo abordarlo Es rarísimo que haya ensayos Por ejemplo, en... Muy diferente al ejercicio teatral Que quizá el 90% lo ocupas en convivir con el actor Y en ensayar Y un 10% de la experiencia son las funciones Entonces... Es menos común que en el teatro los veamos como en tonos distintos Incluso muchas veces en cine los podemos ver en tonos distintos O hasta actores muy grises Así es Deslucidos, deslavados Este, cada quien digamos Le da por donde su intuición le dicta Entonces, este laboratorio está dirigido a todos los directores Tanto de teatro y cine Que quieran aprender una metodología eficaz Para poder abordar el trabajo con el actor Y para ello vamos a convocar a dos actores de mucha experiencia Uno es Jesús Hernández Que por cierto lo están postulando para el premio Jalisco Que ojalá se lo lleves Un actor que tiene 50 años de experiencia Mucho trabajo y muy diverso Así es, y muy diverso Hecho cine, hecho teatro Y el otro actor es un actor muy joven Pero también muy reconocido Al cual le mando un saludo Andrés Montiel Que acaba de ganar un premio en un festival de cine en Venecia, Italia Ellos dos van a ser los actores Que van a estar conviviendo con nosotros O sea, se van a someter, digamos Como a este laboratorio A las manos de tu servidor Y de Eduardo Covarrubias Esto quiere decir Que yo voy a dirigir una escena De teatro con ellos Y esa misma historia Y estos dos mismos actores Se va a traducir así La vamos a filmar Como el primer acto de una película Entonces El objetivo en concreto Tiene dos vertientes Que son formar profesionales Por un lado Y crear industria Autosustentable Porque siempre estamos Muy dependientes de Que si Fidecine Que si Nuestra misma academia Y creo que esta actitud Tan dependiente Del paternalismo del Estado Pues ya no resiste más Toda la creación Que está emergiendo Entonces Este es un modo Que se nos ocurrió Para al mismo tiempo Poder hacer Lo que nos gusta Y empezar a hacer productos Formando gente Creo que es muy importante Que se realicen Laboratorios o talleres De esta índole Porque hay Muchísimas escuelas Muchísimos talleres Enfocados a la formación De actores Así es Pero muchas veces Se nos olvida también Esta parte de los directores Que es muy importante Esa convivencia O estar en sinergia Con los actores Esa comunicación directa Digo Es importantísimo Porque muchas veces No es que el actor Sea malo A veces están mal dirigidos O hay mala comunicación Entre el actor y el director Sí La función del director Quizá Se reconoce mucho Cuando las cosas salen bien O cuando las cosas Salen bien Generalmente Se puede decir Muy buen trabajo Pero si algo sale mal La responsabilidad Recae en el director Porque digamos Es el gran articulador El gran organizador Y efectivamente La dirección ataca Cuando menos tres partes La organización De toda la producción La parte pedagógica Por si tu actor No sabe cómo hacer Lo que le pides Cómo se lo muestras Y por otro lado La parte plástica Es decir Ya toda la conceptualización De el espacio De colores De todo Entonces Digamos que no se ha A nuestro juicio No se ha Discutido Reflexionado A profundidad Sobre todas estas metodologías Y todas las escuelas Que hay Se alaba mucho La escuela de Stanislavski O el método Del Actors Studio En Estados Unidos Pero creo que Nuestras intuiciones Y nociones Son más De prueba y error Lo cual no está mal Porque toda teoría Tiene que someterse A una práctica Y no hay práctica Que no defienda Una postura O una teoría Entonces Pues la invitación Está abierta A que se vengan A este laboratorio A todas las personas Que estén interesadas En cómo saber Trabajar con sus actores En teatro O cine Aclaro una cosa rápida Es con el género Del realismo Ajá Que es el que más Recurre Que es el que más Se usa en el cine No vamos a hacer No estamos hablando De dirección Para comedias musicales Incluso en cine Que también Han resurgido tanto Es realismo Y también hablar De la manera En la que está estructurado Porque digamos Que hay un momento En que obviamente Se dividen Dirección para teatro Dirección para cine Pero también se van A conjuntar Digamos que en las similitudes Son lo que pueda fortalecer Al trabajo de estos directores O incluso futuros directores Porque también pueden ingresar Estudiantes de cine Claro Pueden ingresar estudiantes Egresados Profesionales Gente interesada Que demuestre Un mínimo Interés Y experiencia Lo que nosotros Lo que nosotros Sospechamos Es que al cine Le falta mucho Esa carne Esa contundencia Esa pasión Que se genera En el teatro Y los cineastas Que son digamos Muy cerrados O muy amantes De su género Pierden de vista Que por ejemplo Grandes directores Como Ingmar Bergman El sueco Fue un hombre de teatro Toda su vida El padre Del cine independiente En Hollywood John Casavetes Con su mujer Gina Rollins Hizo teatro Toda su vida O sea Sam Mendes El director De American Beauty Este atrero O sea Nos parece Que hay una asignatura Por ahí Que se está omitiendo Se está pasando De largo No están tan lejanos Pero si En cuanto a lenguaje Formato Y convenciones Ahí cambian las cosas Hay que tener claridad Cambian las cosas Y pues hay que saber Contarlo en ambas maneras César Tena Pues como siempre Un gusto poder platicar contigo Y este laboratorio Titulado Black Maria Se va a realizar A partir del primero de junio Así es Y las inscripciones Estarán abiertas Únicamente del 25 Al 31 de mayo Del 25 al 31 Hacemos entrevistas Pero las inscripciones Están abiertas Desde ahora Pueden ingresar al Facebook Tenemos obviamente Una página Donde subimos materiales De interés común Pequeñas entrevistas ¿Cómo los encuentran en Facebook? Black Maria Lab Como el Black Maria Laboratorio Y además Estamos fondeando el proyecto Porque Digamos que todos Nuestros recursos Los estamos usando Para generar el diplomado Pero el diplomado Va a producir Una pieza escénica Y un mediometraje Audiovisual Entonces Si quieren sumar A la industria nacional Digamos No vayan al cine Una semana Y esos 200 pesos Pueden ayudar A generar industria Aquí en Jalisco Que ahora ha tenido Mucha efervescencia Con Guillermo del Toro Y nos enorgullece Ya que alguien llegó ¿No? Pero también podemos saber Que podemos construir Con los creadores Vigentes Ahí está Black Maria Lab En Facebook Para que desde este momento Ingresen los interesados César Tiene una vez más Muchísimas gracias Vamos a la pausa Y continuamos con más En Elementos Mi nombre es Diana Me gusta ser niña Porque me chiquean más Mis papás Feliz día del niño Elementos Elementos en la historia 1883 Fallece el pintor francés Edouard Manet Uno de los precursores Más importantes De la pintura impresionista Y moderna Entre sus obras destacan Desayuno en el campo Olimpia Y barroco 1933 Nace el cantautor estadounidense Willy Nelson Precursor del movimiento Country Music Outlet En la década de los 70 Y reconocido por éxitos Como Crazy Hello Walls Y Touch Me En 1934 Nace la poeta Dramaturga Traductora Guionista Productora Y adaptadora teatral Mexicana Margarita Villaseñor Ganadora de premios Como el Javier Villaurrutia En 1981 Hoy Es Día Internacional Del Jazz Gracias por continuar con nosotros En Elementos El Informativo Cultural de Jalisco Estábamos diciendo en el estudio Cómo nos gusta el jazz ¿Verdad? Hoy es el Día Internacional del Jazz Y bueno Tenemos más invitados en el estudio Me da mucho gusto contar Con la visita de Daniela Cordero Ella es directora Del Festival de Arte WIT A realizarse el próximo 5 y 6 de mayo Bienvenida Daniela Muchas gracias Por estar con nosotros En Elementos Gracias Platiquemos un poquito Esta será la séptima edición Pero para quienes no conozcan De este festival Cuéntanos un poquito Cómo es que surge Y tiene un motivo muy especial Sí Surge hace 7 años Como comentas En la séptima edición Iniciamos como feria de diseño Y nos hemos ido transformando En festival de arte Y esto lo hemos visto Por la inquietud del público Y nuestra como festival Y como hotel de Metra Que es de donde surge el festival Entonces empezamos Como feria de diseño Fuimos agregando Diferentes disciplinas Como son las antigüedades El arte popular El arte contemporáneo Y obviamente el diseño Que es con lo que inició Y a partir de esto Cada edición La verdad es que hemos ido Creciendo Y conociendo Qué es lo que queremos Proponer a la ciudad Y entonces ahora tenemos Desde exhibiciones de diseño Y arte contemporáneo Y en esta edición Por primera vez Estamos muy contentos Tenemos Nos trajimos Artes escénicas Una obra de la Ciudad de México Que se llama Oleana Con Bruno Vichir Él es director Y actor En esta misma obra Junto con Tatu Alexander Y con esto Para mi gusto Cerramos el festival Y tenemos exposiciones Conferencias Teatro Música Un concierto de clubs Un mercado Con más de 90 propuestas Y estas propuestas son De todas estas disciplinas Entonces creo que Para mi gusto Esta es la propuesta De WIT Hacia Guadalajara Tener un espacio abierto Multicultural Y nos hemos dado cuenta Año con año Cómo está ahí presente La necesidad Que tenemos Como público De tener un foro Que nos permita Precisamente Acercarnos A las diferentes expresiones En este caso Culturales Platicamos un poquito De quienes vienen Porque sabemos Que año con año Han estado expositores Definitivamente O diseñadores De gran trayectoria Que en estos días Muestran lo mejor Lo mejor de su trabajo Cuéntame Daniel Pues mira En esta edición Invitamos a la Galería de Diseño A dos estudios Que está muy interesante Porque es Por un lado Panorámica Que es una cooperativa Con varios diseñadores Con cinco diseñadores Con muy bonita trayectoria Mexicanos Y ellos presentan Junto con Galería Ángulo Cero Una colección Que se llama Castillos Y está inspirado En los toritos De las ferias mexicanas Y entonces Ellos son una Cooperativa de diseño Con una galería De arte Y por otro lado Invitamos A Nubel Estudio Que es un estudio De diseño Que hace vidrio soplado Desde hace más de 60 años Impresionante Con super calidad Y invitamos Con ellos Al artista Edgar Orlaineta Con una colección Que se llama Castinas Entonces ahí estamos Mezclando el diseño Y el arte Ya lo verán En las exhibiciones Está super interesante Y bueno Estos personajes Pues tienen gran trayectoria Y lo que queremos es Tener diseño Que no está en Guadalajara Traerlo No suelen estar aquí Estas piezas Y mostrarlas Y que Tanto los diseñadores Maestros O gente que Que no necesariamente Tengas que ser diseñador Pueda Sí Si puede disfrutar De una exposición así Y bueno Sabemos que Demetria Ya también Desde hace muchos años También ellos han tenido La inquietud Es un lugar Que además de ser muy bello Además siempre se ha ocupado Precisamente de tener Este tipo de actividades Este tipo de invitaciones Para el público en general 5 y 6 de mayo Así es Es 5 y 6 de 9 De 9 a 9 De 11 a 9 de la noche Y tenemos En este fin de semana Pues aparte De las exposiciones Esta con un metro cuadrado Que es de arte contemporáneo El mercado de arte Que en esa parte Tenemos una Estas noventas propuestas Y esa gran oferta ¿Verdad? Sí Que aparte Lo que queremos Con el mercado Aparte Es la parte como Muy rica Y muy íntima Porque estás con el artista O el diseñador También tenemos chachareros O casas de antigüedades Maestros de arte popular Tenemos adopciones También O sea Es como un espacio Pues bien abierto Al público Para una tarde del sábado Del domingo Como barrial ¿No? Como que puedas ir Y haya muchas propuestas Gastronómicas Y de ver Y adquirir Ajá Pues ya lo saben Para más información Daniela ¿Dónde pueden consultar? Hay una página En particular Todas las redes Son con Hotel Demetria La página Facebook o Instagram Es Hotel Demetria Y ahí se puede ver Solo tenemos dos eventos Con costo Todo lo demás Es entrada libre Y es un costo Que creo que es Muy abierto al público Y tenemos una parte Muy importante Que esta parte De la convocatoria Nos cuesta mucho Trabajo Como feria cultural Que son las conferencias Y las mesas redondas Donde nos traemos A En esta ocasión A Un anticuario Este De los mejores O más reconocidos De México Este A Augusto Quijano Que también es un arquitecto Súper reconocido Y es una parte Bien chiquita Bien íntima Del festival Y es donde nos cuesta Mucho esta convocatoria Porque la otra parte Es más fácil Pero cuando estás Metido en algo cultural Esta parte Contenido Es donde es más Más específico Y un poco más difícil Donde me gustaría Hacer la invitación En especial ¿No? De venir a estas De checar las redes Ahí tenemos toda la información Y está abierto Para todos No solo para el arquitecto ¿No? Como lo decíamos O el diseñador Ajá Sentirnos Vaya Incluidos En este festival WIT Que bien vale la pena Aprovechando que es un fin de semana Y si nosotros visitamos la página Nos podemos dar cuenta De que hay un sinfín de actividades Quizá como tú decías Algunas más específicas Que bien vale la pena Que visiten Y otras donde podemos estar En familia Incluso Disfrutando de arte Y de estas diferentes Actividades culturales Que están en un solo lugar En este festival WIT Daniela muchas gracias Daniela Cordero Ella es directora Del festival Arte WIT El próximo 5 y 6 de mayo En el Hotel Demetria Muchas gracias Gracias por aceptar la invitación Y pues todo el éxito Que sigan más ediciones Gracias Gracias por estar con nosotros Y bueno Tenemos mucho más En elementos En informativo cultural de Jalisco En el Museo de Paleontología Dr. R. Michel Número 520 Exposición fotográfica Meta 12 H Recuperando especies En riesgo en México El viernes De 12 A 15 horas El jueves La voz de Valentina González En palíndromo Juan Ruiz y Alarcón Número 233 Colonia Lafayette A las 18 horas Entrada libre Exposición Pequeños Tastuanes En el Museo Trompo Mágico Avenida Central Guillermo González Camarena Número 750 Zapopan De martes a viernes De 9 a 18 horas Hasta el 17 de junio Boletos en taquilla Dentro del marco del Jalisco Jazz Festival En el Centro Cultural Constitución Avenida Manuel Mediegues Número 369 Colonia Constitución Se presentará Rick Walter MF Trio A las 20 horas Entrada libre Y continuamos celebrando El día del niño Compartiendo su gusto Por las bellas artes Desde las actividades manuales En las que terminan salpicados De pintura Hasta las que requieren Mayor esfuerzo físico Que los dejan con más energía Así es como muchos niños Pasan sus tardes En la Escuela de Artes Plásticas Y Oficios Ángel Carranza En Tlaquepaque Mi nombre es Valeria Y me gusta estar aquí Porque aprendo Y desarrollo Mi imaginación Tengo 9 años Y 8 años Y espero que ustedes vengan Y que intenten desarrollar Algo como yo Yo me llamo Paulina Valeria Seja González Tengo 12 años Y me interesa mucho Venir a esta clase Porque en verdad Me gusta aprender el jazz Me gusta mucho bailar Y también Abrirme en split Y en squash El taller de arte Les brinda las herramientas Para aprender a hacer Sus propias creaciones Desde cero Hola Mi nombre es Ana Paola Vázquez Baturani Este taller Me ha gustado mucho Porque he aprendido A hacer cosas nuevas Que no sabía hacer Este Tengo 11 años Este Aproximadamente Tengo unos como Tres meses aquí Me interesó Porque Este He visto Primero vi Un Como Una exposición Y quise Quise Practicar Algo nuevo Estoy haciendo Un cerdito Y un Un pingüino Y pues el cerdo Pues lo quiero Pintar de color rosa Y el Pingüino Pues de los colores Que va Las clases de baile Les permiten Desarrollar aptitudes Rítmicas Y de expresión corporal Yo me llamo Lucero Yacalina Casillas Méndez Y a mi me interesó Aquí a venir Porque a mi me gusta Mucho bailar Desde chiquita Pero mi mamá No me podía meter Hasta esta edad Lo que he aprendido Es hacer el Espli Y el Arco La escuela Ángel Carranza Está ubicada En Contreras Medellín 160 Esquina Conflorida En Tlaquepaque Jalisco Con información De Ana Espinosa Adrián Peña Elementos Y bueno Como lo decíamos Al inicio del programa Efectivamente Estamos celebrando El día del niño Y de la niña Y tenemos libros Sabrián Así es Una felicitación Primero a todos los niños Que nos estén viendo Y tenemos estos regalos Que nos hicieron llegar Nuestros amigos De Planeta Junior Se trata de Una guía Para dominar Cualquier dimensión Star y Marco Y también Para quienes les gusten Las aventuras de Deeper Imabelle Gravity Falls El cómic Aquí está el tomo Número 2 Para que participen Pero no son los únicos No, no, no Tenemos la historia De Black Panther La novela Ajá Bueno, que está tan de moda ¿Verdad? Exacto Y que me dicen de Coco También Pues aquí está Es un libro iluminado Y bueno Y bueno Pues ya lo saben Aquí está Aquí está Para todos los niños Y niñas Que siguen Elementos En este día Tan especial Es muy fácil Hay que entrar A nuestras redes sociales En Twitter Estamos como Arroba Elementos C7 Y en Facebook Estamos como Programa Elementos Así es Con mucho cariño Para todos los niños Que nos intericen Y que sean parte También de la comunidad De Elementos Ajá Muchísimas gracias Y al regresar Tenemos música en vivo Porque también Como le decíamos Es el Día Internacional Del Jazz Y tenemos sorpresas Muchas celebraciones Y más sorpresas En nuestras redes Para que sigan En contacto con nosotros Vamos a la pausa Y ya regresamos Con nosotros Mi nombre es Jesús Y me gusta Hacer taekwondo Me gusta hacer taekwondo Porque hacemos patadas Y también porque Quiero hacer Tener medallas Quiero ser militar Porque Este Mi papá fue Y también porque Yo quiero ser Felicidades a todos los niños Y que se diviertan Elementos El Día Internacional De Jazz Una celebración muy importante Para nosotros Que año con año Nos gusta compartir Con ustedes Y que mejor manera De hacerlo Que con Jazz En vivo Están con nosotros Los integrantes De Intermitente Adelante Música 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 ¡Gracias! 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 Intermitente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta interpretación. Vamos a platicar con la directora artística, Patricia Reyes Pilla. Gracias, gracias. Bueno, ustedes van a estar presentándose el próximo lunes en palco. Vamos a tener oportunidad de escucharlos en vivo, pero antes de platicar esta presentación, me gustaría conocer la historia de este grupo. Tiene, digamos, algo de orígenes en Chiapas, pero la banda está formada aquí en Jalisco. Sí. Bueno, Intermitente básicamente es un taller de estudio de la música latina y en Chiapas, que es el lugar donde yo vivía y de donde es el trombonista Hugo Ayanegui, es donde fundamos esta banda. Y bueno, al llegar acá decidimos hacerlo y bueno, nos encontramos con invitados muy especiales de Panamá a Josué y de Colombia a Cristian Cuadrado y los demás de aquí de Guadalajara, que es Carlos, Ramsés y Sara. Que bueno, esto también es parte muy representativa de lo que es el jazz y de lo que es en particular el latin jazz, ¿no? Esa diversidad y esa fusión de culturas también y de diferentes perspectivas artísticas y musicales. Sí, el jazz latino en especial, digamos que tiene una relación con toda Latinoamérica, entonces no hay fronteras. Que es justo también lo que se representa en su música, ¿no? Digo, ahí podemos escuchar ritmos y también, pues prácticamente cada país latinoamericano, ¿no? Se puede traducir en... Sí, aunque creo que siempre habrá algo que nos identifica, o sea, nos juntamos a tocar y hay algo que siempre nos va a identificar. Y ustedes, además, cada uno tiene una formación musical, una trayectoria distinta, ¿no? Digo, algunos más años en esto, otros menos, pero esto también es parte de lo que enriquece el proyecto. Sí, como te decía, como nació como un taller de estudio de la música latina, yo siempre, siempre encantada de tocar con las nuevas generaciones y aquí el más pequeño creo que es Ramsés. Entonces, este, pero todos en general, o sea, ellos tocan con San Juan Proyectos, todos tienen proyectos, este, Sara también, y bueno, Oseo no se diga y el más activo que es. Qué bueno, esto también supongo que en los procesos creativos se vuelve un diálogo muy diverso también, ¿no? Y hasta divertido, supongo que cada quien tenga su perspectiva y su... Sí, la mezcla de cultura se hace, indudablemente, sale. ¿Cuánto tiempo ya de intermitente y qué tantas satisfacciones les ha dado el proyecto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Están trabajando en su primer material discográfico? Sí, estamos trabajando en el disco, es complicado, pero yo agradezco mucho que todos tienen a disposición, porque es por los tiempos... Podemos subir poquito más. Por los tiempos juntarnos, a veces es muy complicado, pero estamos preparando el disco y principalmente nos juntamos a tocar, a hacer conciertos, casi no nos encuentran en, generalmente en el bar, el fin de semana, y también porque somos muchos, como que la ciudad, no tenemos un espacio en el cual cuando les decimos somos ocho o nueve, no hay un espacio para nosotros, por eso decidimos trabajar más a través de conciertos, como el del próximo lunes en palco. Qué bueno, es la oportunidad también para quienes no conozcan la propuesta, pues acercarse a ella este lunes. ¿Cómo va a ser este disco? ¿Tienen fecha aproximada de lanzamiento? Estamos en proceso todavía, pero es totalmente... Así como es la mezcla de culturas de lo que hay aquí, así va a ser el disco. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo se juntan cada cuando se juntan? Pues tenemos un compositor en la banda que es el colombiano Cristian Cuadrado, y lo demás lo vamos armando entre todos o con arreglos que a veces yo hago. Perfecto. Pati, ya me presentaste a varios, pero me gustaría que me recordaras, por favor, para que nuestro público también los conozca. Claro, Ramsés de aquí de Guadalajara en Las Congas, Carlos Villegas en La Batería, Sarita Ventura en El Saxofón, y de Panamá, Josué Cebedo, y Hugo de Chiapas, aquí también. Tenemos a Colombia en El Bajo. Es Cristian Cuadrado. Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros. Mucho éxito. Esperemos que este proyecto tenga mucha vida y que haya muchas presentaciones por toda la República y más allá de la República Mexicana. Sí, es lo que esperamos y los esperamos en palco. El próximo lunes es un concierto de gala extraordinario. Terminaremos siendo 11 músicos en escena. Tenemos invitados especiales, entonces no se lo pueden perder. Perfecto. ¿El lunes próximo a qué hora? A las 8 y media de la noche. En palco, para que no se lo pierdan sus redes sociales, ¿dónde podemos estar? Nos encuentran en todas las redes sociales como Intermitente MX. Perfecto. Patricia Reyes Pilla, Intermitente, gracias por estar con nosotros. Y los vamos a escuchar una vez más. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Elementos. Elementos. Elementos en la historia. 1983, muere el coreógrafo ruso George Balanchine, considerado uno de los más importantes creadores del siglo XX. Fundó en Estados Unidos la School of America Ballet y el New York City Ballet. 1990, nace el bailarín mexicano Isaac Hernández, reconocido como uno de los mejores del mundo. Actualmente bailarín principal del English National Ballet en Inglaterra. En 2011 fallece el escritor argentino Ernesto Sábato, conocido principalmente por su novela El Túnel y premiado con diversos galardones tales como el premio Miguel de Cervantes de España. Hoy se celebra el día del niño y la niña en México. Gracias por continuar con nosotros en Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Recuerden que hoy que estamos celebrando el día del niño y de la niña tenemos libros para que sigan nuestras redes sociales. Arroba C7Elementos en Twitter y programa Elementos en Facebook. Y bueno, pues muchas gracias. Nos visitan de la región Valles de nuestro bello estado de Jalisco, de Amatitán. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Mayra Ontiveros. Ella es directora de turismo. Muchas gracias. Y María Guadalupe Orozco Rivera, regidora de cultura de Amatitán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Platiquemos un poquito. El significado es pequeño bosque de amates. Adela. Así es. Pequeño bosque de amates porque es el árbol que hace distintivo a Amatitán. Y de hecho, en relación a eso, acaba de plantarse un amate en la plaza principal por nuestro primer actor, Ignacio López Tarso, el 5 de febrero. Nos enteramos a través de las redes sociales. Siempre es un deleite visitar a Amatitán. Para todos nuestros amigos que no hayan podido darse esa oportunidad, ¿qué podemos encontrar? A ver, ¿por dónde vamos a empezar nuestra visita imaginaria a Amatitán? Bien. Empezando, ¿cómo me traslado de Guadalajara hacia Amatitán? Por la carretera libre a Nogales, ya sea en vehículo o en autobús. Puedes tomar el pretren, bajarte en la estación Milenium, ahí tomar el Tequila Plus, bajarte obviamente en Amatitán, adentrarte por sus calles que es un laberinto Amatitán. Es ya una experiencia. De ahí, llegar al museo interpretativo del paisaje agavero y las antiguas instalaciones de las tabermas. Después de dar el recorrido dentro del museo, te invitamos a conocer nuestro centro histórico, en donde te hablaremos de unas tabernas que tenemos en la plaza, que son impresionantes, que son y fueron hechas para la filtración del agua. Posteriormente, te llevamos a conocer la Casa del 20, el templo que fue remodelado por Luis Barragán e Ignacio Díaz Morales. Posterior a este, tenemos unas ruinas que las acaban de remodelar y es ahora un restaurante, Ruinas El Chimulco. Es una belleza visitar este lugar. Si todavía quieres permanecer en Amatitán, te invitamos a dar un recorrido por alguna de nuestras tequileras. Tenemos varias que dan el servicio turístico, aparte de la gran empresa que cuenta en Amatitán. Después, por qué no, vamos a visitar uno de nuestros balnearios en los cuales, aparte de que vas a tener la oportunidad de refrescarte, vas a tener la oportunidad de comer fruta increíble, sobre todo en esta temporada. Contamos con pitaya, mango, ciruela, guanábana, anonas, elotes, mameyes. En fin, y no solo eso, por una módica cantidad de 40, 50 pesos de entrada al balneario, tienes también la gran fortuna de entrar a la fosa de los peces. Ya que aquí en Guadalajara ir a un spa y meter tus pies en los peces te sale arriba de 300 pesos, allá por 40 pesos, y no solamente los pies, puedes meterte completo. Que tiene enormes beneficios, ¿verdad? Así es. Ajá, uno, dos. Nada más para que nuestros amigos sepan. Bueno, lo primero te quita todas las células muertas. Sí, sí. Esa es una de las principales. Pero... Las aguas en Amatitán tienen muchos minerales, así que también para tu piel es algo fabuloso. Relajante también. Así es. Platicamos un poquito de la actividad cultural. Y vaya, que es bastante amplia y basta. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, en Amatitán tenemos un sinfín de tradiciones. La que estamos a punto de vivir en el mes de mayo es nuestra tradición. Y nuestra fiesta más grande celebramos al patrón de Amatitán, que es el señor de la ascensión. Y es todo un espectáculo visual y de sentimientos lo que se vive en esta fiesta. Porque los amatitenses somos muy entregados y muy creyentes. Y esta fiesta es la fiesta católica más grande que tenemos. Y empezamos con el novenario. Es todos los días hay peregrinaciones, les llamamos. Pues se realiza, se ponen de acuerdo y cada barrio realiza su peregrinación diariamente. Y cada barrio es como una competencia de que todos quieren ser mejor que el anterior. Y los carros alegóricos que hacen son realmente espectaculares. Este, cómo se coordinan para que vayan desde matrimonios, niños, jóvenes y adultos. Entonces, desde las peregrinaciones es algo muy impresionante lo que vivimos. Y también lo que es el día del señor de la ascensión, que este año cae el 10 de mayo, precisamente que es en jueves. En jueves es el mero día del señor de la ascensión. Sin embargo, siempre se recorre hasta el domingo para tener la presencia de nuestros hermanos de otras comunidades. Y que viven en otros lados porque hay una peregrinación que se llama para los hijos ausentes. Entonces, es por eso que el mero día es el 10 de mayo este año, pero se recorre para el día 13, que es el domingo. Y es el día más grande, donde desde muy temprano, desde las 3, 4 de la mañana, las danzas ya se ubican en lo que es el atrio principal de nuestro municipio. Y a bailar, a bailar sus diferentes zonas, sus diferentes danzas artísticas. Casi todas las danzas que son del municipio, ese día estrenan un vestuario nuevo año con año, que cada día tratan de mejorar y siempre es muy impresionante el cómo le meten tanto cariño a un vestuario y en honor a un patrón como lo es el Señor de la Ascensión. Todo ese día hay diferentes misas, nos visitan danzas de otros municipios. Y es un día lleno de color y de alegría durante todo el día por visitantes y sobre todo los amatitenses. El último recorrido es una peregrinación que es la más larga. Es una peregrinación por gran parte de las calles principales del municipio, donde se peregrina con el Señor de la Ascensión, que va pues dando sus bendiciones a toda la gente. Y al final cuando llegan al atrio principal es la bendición más grande, que lo elevan y lo mueven para que la bendición llegue a todas las personas. Y es ese momento que a mí siempre me encanta vivirlo, porque es un acúmulo de sentimientos y de, no sé, te enchina la piel, tienes ganas de llorar. Y ahora sí que ahí hasta el que menos va a misa es una experiencia, es una cuestión muy impresionante que los invito a que lo vivan porque es realmente algo muy padre. Se debe sentir fuerte, ¿verdad? Ese espíritu del cielo y demás. Bueno, pues justamente la invitación llega en el momento perfecto para que todos nuestros amigos se vayan preparando, nos acompañen. Ya dijimos que hay muchas actividades, de verdad, siempre ir a Mantitán es un deleite. Y ya nada más, por último, recordarles a todos nuestros amigos que están a través de la señal de C7, que en punto de la una de la tarde usted puede encender su radio en el 96.3 de FM C7 Radio para que sigan disfrutando más y conociendo más de todas las actividades que a Mantitán tiene para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Mayra Ontiveros, directora de turismo. Gracias, muchas gracias, María Guadalupe Orozco Rivera, regidora de cultura. Y por allá nos vemos. Muchas gracias en esta gran fiesta. Adrián, ¿qué tenemos? Más información, Lore. Como sabemos, hoy en día muchos de los niños están totalmente involucrados con las nuevas plataformas y maneras de comunicación. Aquí otra faceta de los niños y el talento jalisciense. Les compartimos la propuesta de Vivi Larios. Hola, yo soy Luis Gerardo Larios y tengo 10 años. Tengo aproximadamente un año, se acaba de cumplir un año que hago videos en YouTube. Yo en YouTube hago videoblogs, hago vlogs también así de esos de vida cotidiana. ¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que se la estén pasando súper bien. Yo estoy muy contento, muy emocionado de tenerlos aquí una vez más en el canal. Y bueno, como todos sabemos, el 8 de marzo fue Día de la Mujer. Desde que era más pequeño, a Luis Gerardo le empezó a llamar la atención un canal llamado Mister P. Rodríguez, donde conocía y aprendía todo lo que podía hacer con sus bloques y figuras de plástico Lego. Esta vez les tengo un nuevo tutorial en el que aprendemos a hacer un sillón para dentista Lego. Comencemos. Fue tal su interés que después de comprar su primera caja con la que iniciaría su colección, grabó un tutorial con ayuda de su padre. Fue hasta un 10 de mayo que se lo empezó a tomar en serio. Tiempo después me empecé a aficionar mucho con YouTube y empecé a subir videos. Los primeros videos yo no los hacía, eran videos sacados así como de comedia, no eran videos míos. Y justo el 10 de mayo, el Día de las Madres, subí mi primer videoblog, que fue el de los tipos de mamás. Y pues ahí fue donde comenzó todo, luego hice el Día de los Maestros y demás. De hecho, al principio así como que al, cuando comencé así con mi primer video, que fue en el 2014, yo no hacía tanto diálogo, como que imitaba los mismos diálogos y pues para mí eso no tenía sentido porque en sí era lo mismo que estaban haciendo ellos. Con el tiempo y la práctica empezó a crear sus propios contenidos, incluso a ser su propio editor de video. Primero con el asistente de Google Fotos y ahora con iMovie. Lo que ocurre en su vida diaria, la escuela, su familia, sus ratos libres y sus gustos, marcan la agenda de los temas que tocará y subirá a su canal. La vida de ensalada de pollo. Yo, yo, mi. Pero bueno, ahorita que estamos comiendo, les aviso, miren, ahí está María Fernanda, aquí está la pauleta, aquí está la Alexa, la compañera. ¿Qué es la Alexa? Es Alexa, está la Alexa. Alexa. Luego comencé con Los Abuelos, ese ya fue un video con un poco de más calidad porque digamos que antes los grababa con el celular, pero muy mal grabado, se veían como dos líneas negras y ya en ese fue el primer video donde ya no se vieron esas líneas espantosas y pues fui poco a poco, luego ya no me acuerdo muy bien qué subí, pero empecé a subir el cine, los programas de TV, empecé una serie que se llama Chistes, pues esa serie la comencé pues porque un día se me ocurrió un chiste y lo quise contar en mi canal y como que a los suscriptores les gustó y poco a poco fui subiendo capítulo tras capítulo y temas que tenga para próximamente, pues no quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero tengo preparados temas más capítulos de chistes, tengo preparado también aquí cuando vine a la entrevista, tengo preparado los centros comerciales o las plazas, tengo preparado también para el día de la madre, para el día del niño, ya tengo también preparado un especial ahí y pues esos son como los temas que tengo preparados. Cotí dice que no se va a tardar nada, créeme, se va a tardar. Mientras sigue explorando su creatividad y ganando vistas y suscriptores, a Luis Gerardo ya se le ocurre qué podría hacer en unos años. Y yo lo que quiero hacer de grande, pues he tenido varias cosas a lo largo del tiempo, ahorita lo que quiero es estudiar ciencias de la comunicación, pero pues primero quería ser constructor y quería hacer un montón de cosas, pero pues como que no sabes muy bien hasta que estás grande, porque tú de niño puedes decir, quiero ser astronauta, quiero ser paleontólogo, quiero ser así y ya de grande pues se te ocurre otra cosa, entonces pues yo de momento quiero estudiar ciencias de la comunicación, pues ver si algún día tengo un programa de TV o si tengo, salgo en la radio o algo así. Su canal de YouTube, Vivi Larios, con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Gracias por continuar con nosotros en Elementos, recuerden que tenemos redes sociales y obsequios, arrobaelementosc7 en Twitter, programaelementos en Facebook. Y tenemos más música en vivo, me da mucho gusto recibir a María Centeno, acompañada de Sofía Vitola, que se estarán presentando esta noche, en los lunes de sesiones de música popular y contemporánea, en el Alarife, las escuchamos y más adelante platicamos con ellas. Adelante. Tengo mucho miedo, estoy pensando en vos, no encuentro el problema ni la solución, no te vayas, no, no te vayas, no te vayas. Ahora que te veo te lo digo a vos, ahora que lo digo me subió un calor, no te vayas, no, no te vayas, no te vayas. Ahora que lo digo me siento mejor, me perdí de a poco en esta confusión, cuento los segundos en mi habitación, y hasta si no lo digo estoy pensando en vos. Te pido que te quedes, te pido calor, si rompo los esquemas para estar con vos, no te alejes, no, no te vayas, no me dejes. Movernos por instinto no fue lo mejor, hoy tengo la certeza de que fue un error, escapémonos por la noche como antes. Me perdí de a poco en esta confusión, cuento los segundos en mi habitación, y hasta si no lo digo estoy pensando en vos, y hasta cuando te olvides nos ve a las dos, ya no puedo mentir, estoy sin ti, no lo digo estoy pensando en vos, y hasta si no lo digo estoy pensando en vos, Pa-da-pa-pa Pa-a-wa-oh Pa-da-pa-pa 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 ¡Bravo! Me toca a mi gestionar el show de la Larita esta noche y tuve la suerte de poder invitar a tocar conmigo. Y voy a tener también otros invitados, va a tocar también Lito de la Isla, que es el guitarrista y compositor de Los Rumberos, grupo del DF. Y Arturo Alatorre, que es el trompetista de San Juan Project, creo que ya no toca pero es el mítico trompetista de la ciudad. Y estoy muy contenta, es hoy en la noche a las 8 de la noche, entrada gratuita. Y tú, Sofía, ¿cómo te sientes de regresar ahora para estar como invitada de María? Que hacen una mancuerna muy linda, se escuchan muy lindas. Qué bueno, la verdad que muy, pero muy, muy, muy feliz. La conocí a María el año pasado, aquí en Guadalajara. Ella ya había venido justo a un show de Potra en Buenos Aires y como que fue como una unión muy, no sé, muy auténtica, muy linda. Y María es muy generosa y yo valoro mucho la generosidad de las personas y sobre todo de las mujeres. Y pues no sé por qué, hay algo tipo de la amistad femenina que me gusta y me llena el corazón y todo. Así que me encanta, es un show para ella muy especial y me encanta poder compartirlo con ella, así que muy feliz. Uniones musicales además muy naturales y afortunadas también se puede decir. Como que fueron una serie de cosas. Yo estuve en Buenos Aires justo y allá la fui a ver al concierto porque una amiga me invitó, o sea, como que había mucha relación entre yo y Argentina y Argentina y México y Sofía. Y entonces como que encajó todo perfecto. Fue un evento fortuito muy... Y bueno, tengo en mis manos tu más reciente EP que se titula Violencia. Son seis temas y pues esta es tu carta de presentación, ¿no? Como solista después de estos años que estuviste con la Garfield siendo la vocal. Ahora, bueno, tomas esta iniciativa. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de ahora, pues, dedicarte en solitario, no? Es complejo, pero supongo que es muy satisfactorio. Pues sí, es más chamba, tienes que organizar más cosas, pero la verdad es que es súper satisfactorio y ha sido maravilloso para mí porque estar con este proyecto me ha hecho crecer como persona y también como música un montón. Y es muy lindo poder ser dueña como de tus canciones y hacer lo que quieras con ellas y llevar como el rumbo de tu carrera y ha sido muy emocionante. Y este disquito me ha abierto muchas puertas muy interesantes y lo quiero mucho. Que, bueno, desde el año pasado has estado trabajando y te ha llevado también, como bien lo mencionas, a muchos lugares, ¿no? Sí, entre ellos a Buenos Aires estuve. En realidad me fui porque yo sabía que la escena ya estaba interesante y que había grandes compositores y dije yo me quería pasar un rato a Argentina. Porque quería ir a algún lugar de América Latina. Te podías absorber y compartir también, ¿no? Exacto. Y sí, Buenos Aires es una ciudad increíble y conocí un montón de músicos y pude tocar un montón y aprendí un montón y me inspiró muchísimo. Y sí, ha sido lindísimo y todo lo he hecho gracias a estas canciones. Porque si son las canciones, las canciones como que te van llevando. Sí, sí, sí. Es muy mágico, como que nomás las haces y las echas al mundo y luego ellas te llevan a otros lados y es muy lindo. Pues así también es transmitir estas historias o estos encuentros de los que se hablan en las canciones, ¿no? Estos seis temas de violencia, tú estuviste involucrada al 100% en la composición de ellos, colaboraste con más gente. Sí, la composición, todos los temas son míos. Y la producción corrió a cargo de Pablo Barba, que es el cantante de Rai Coyote. Él me ayudó a producir el disco. Pablo ven al show hoy. Por favor. Y sí, ha sido muy lindo. Y sí, todos los temas son míos. Y ahora estoy trabajando en mi segundo EP, que se va a llamar Las Bestias, que estará listo en septiembre, yo creo. ¿Cómo va un adelanto que nos puedas compartir? Pues ahorita apenas estamos empezando a grabar. Vamos a estar todo el verano grabando. Yo creo que en los próximos dos meses. Bueno, no, menos, como un mes. Y ya están listas todas las canciones. Entonces, nomás entrar al estudio y grabarlas. Y estarán listas en septiembre, espero. Y en septiembre sí o sí sale el primer sencillo. Pero estoy trabajando en eso. Y además tengo un proyecto con Lito de la Isla, que tocará conmigo hoy en la noche. De boleros escribimos una serie de canciones y también las acabamos de grabar el fin de semana pasado en la Ciudad de México. Y vamos a sacar el primer sencillo de ese material como en un mes. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues enfocada aquí en Guadalajara? Aquí sigo. Sí, voy y vengo al DF mucho, pero acá sigo de planta. Pues bueno, la invitación para el público, para que no se lo pierdan esta noche, porque, bueno, es también para tus seguidores. Sabemos que tienes muchos seguidores que vienen desde la Garfield, ¿no? Pero también para futuros seguidores, gente que se vaya sumando también a este proyecto. Claro, sí, sí, sí. Todos invitados, vengan. Va a estar bien lindo. Y va a ser una noche muy mágica. Yo estoy muy emocionada. Siento que son como mis 15 años, primera comunión, boda, etcétera. Con tu dama de honor, Sofía. Con tu dama de honor. Sí, va a estar lindo. Va a ser un show muy lindo. Me gusta mucho tocar en Guadalajara. Me gusta muchísimo tocar en mi ciudad, para mi ciudad, para mis personas, mi gente las conozca o no. Yo siento que toda la gente que está aquí es mi gente. Y además con amigos en el escenario es muy diferente, ¿no? Sí, es padrísimo. Y aparte como que puedo invitar a los músicos a los que yo quería invitar y todos están aquí. Y estoy muy feliz de poder compartir con personas que admiro tanto como a Sofía. Pues hoy a las 7.30, para que no se lo pierdan, entrada libre en el Teatro Larife Martín Casillas. María Centeno, ¿tus redes sociales para estar pendiente? Mis redes sociales, estoy en Instagram y en Twitter como arroba mariala que canta. Y en Facebook pueden buscarme como María Centeno y en Spotify también. Mi música está en Spotify como María Centeno. El disco se llama Violencia. Y a Sofía la pueden encontrar como Somos Potra en Instagram, que ese es el nombre de su proyecto. ¿Potra? La pueden encontrar como Potra. En Spotify, la canción que tocamos antes, que se llamaba No te vayas, también la pueden encontrar en Spotify como Potra. Y ahí está toda la música de Potra y en las redes sociales están todas las novedades. Twitter, Instagram, todo. Arroba Somos Potra. Ahí nos pueden encontrar. Que te esperamos también a ti de regreso con novedades. Sí, gracias. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Las escuchamos una vez más, por favor. Le voy a pasar la guitarra a mi compañera. Ok, perfecto. 7.30, Teatro Larife, no se lo pierdan. Muy bonito. A ver, a ver. Yo quisiera poder quererte como quieres que te quiera y que me quieras como quiero que me quieras Porque es muy difícil sentarme aquí Aquí, frente a ti, con mi corazón entre las manos y entregarlo para que tú lo guardes entre los daños Yo no quiero eso, ni te quiero así Y antes de verte revolver la paz que con años me hice Prefiero dejar que todo este amor al mar se deslice Tú no puedes quererme un poquito más como me gusta Y yo no voy a quedarme si es a sufrir por ti Llorando por ti Llorando por ti en el final de las horas Estás llorando Y antes de verte revolver la paz que con años me hice Prefiero dejar que todo este amor al mar se deslice Tú no puedes quererme un poquito más como me gusta Tú no puedes quererme un poquito más como me gusta Y yo no voy a quedarme si es a sufrir por ti Llorando por ti en el final de las horas Llorando por ti en el final de las horas Llorando por ti en el final de las horas Llorando por ti en el final de las horas Estás llorando Para nosotros, estar en contacto con usted es importante Nuestras redes sociales En Facebook, Programa Elementos En Twitter, arrobaelementosc7 A mí me gusta Me gustaría ser veterinaria Porque me gusta sanar a los animales Poderme quedar a dormir Con mi prima A mí me gusta andar en bicicleta Y también en el taekwondo ¡Feliz día del niño! Gracias por continuar con nosotros en Elementos Estábamos fascinados viendo a todos los niños Y estábamos pensando aquí en el estudio Qué nos gusta cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, iba a ser médico Ah, por ejemplo, yo quería ser bailarina de ballet Y también quería conducir un programa Claro, y mira, se nos concedió Recuerden que tenemos muchos regalos para todos los niños Hay libros, esos libros que tanto les gustan Hay que visitar nuestras redes sociales Así es, que nos envían nuestros amigos de Planeta Junior Tenemos Coco, Black Panther, Gravity Falls, Libro Comic Para que sigan participando a través de Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Y bueno, la gimnasia sabemos Ayuda a mejorar la flexibilidad También la concentración Pero hay un chico que se llama Donovan Guevara Él encontró algo más en la gimnasia ¿Qué? Aquí la nota Su espíritu atlético despertó realmente temprano Tenía apenas cuatro años de edad Cuando Donovan Guevara, quien ahora tiene 11 Empezó a practicar gimnasia rítmica Pero al ir como acompañante a los entrenamientos de su madre Gimnasta del trampolín Se enamoró de esa modalidad decidido al cambio Ahora es un niño atleta de alto rendimiento Quien tiene siempre en mente la constancia, disciplina Y superación de sus propios límites Me gusta muchísimo Porque yo desde el principio sentía nervios Sentía en mi primera competencia Decía, me voy a caer, va a pasar algo Pero no, en mi primera competencia gané oro En una Copa Jalisco Entonces eso es lo que me motivó Y llegué hasta acá Entreno cuatro horas al día De lunes a sábado Este, pues mi avance Yo digo que lo he notado mucho En limpieza O sea, hacía mucho más los trabajos mal Entonces en limpieza, ejecución Y muchas cosas O sea, como también altura He agarrado mucha confianza Cuando Donovan explica que es gimnasta de trampolín Las personas suelen confundirlo con la actividad que realiza un clavadista Por eso es el mismo quien nos quita la duda Sería un trampolín Que tenemos que hacer Como mortales en el aire Y la ejecución Más que nada Necesitas y limpieza Para ganar muchos puntos Hay algunos momentos que debe poner sobre la balanza Siempre bajo su propia decisión y criterio Para seguir avanzando en esta disciplina Por ejemplo La alimentación es indispensable Para el rendimiento y agilidad de Donovan Es por eso que lleva una dieta adecuada para su edad Y características físicas Siempre supervisada por un profesional Lo que como es Pollo, pescado con ensalada, arroz Y terminando de comer a veces una jícama Entonces eso es nuestra alimentación Si estuviera sobrepesado Pues no me siento Llegué a estar gordito Pero entonces Bajé de peso Me pusieron una dieta Y empecé a saltar mucho más Y O sea Sentí un cambio muy diferente Al que antes tenía El 10 de mayo Será parte de la competencia nacional En la Ciudad de México De la que resultarán los seleccionados Para la Olimpiada Con imágenes de David Hernández Adrián Peña Elementos Y en Jalisco Radio Tenemos un espacio diseñado especialmente Para los pequeños de casa Cada sábado a partir de las 8 de la mañana Cinco niños se dan cita a través del 96.3 de FM Y el 630 de AM Para compartir sus inquietudes Preferencias y platicar sobre temas de cultura general Luna, Santiago, Alejandra y Mauricio Nos hablaron acerca de su experiencia Al realizar el programa radiofónico La Burbuja Yo me llamo Luna Y me gusta hacer en el radio hablar Lo que todos hacemos Lo que siempre hacemos Y me gusta salir en radio Mi experiencia era Cuando fue mi primera vez Me sentía súper nervioso Pero cuando ya he estado oyendo Unas cuantas veces Ya me estoy soltando Ya me estoy acostumbrando Desde el primer día que estuve aquí Dije No, pues, ¿qué hago? No sé de qué hablar Pero ya con el tiempo Supe de qué hablar Qué temas Y cómo hacerlo Es algo divertido Y creo que todos los niños Bueno, no casi todos Pero algunos deberían hacerlo Para estar conviviendo con otros Con alguien de más No estar todo el rato Ahí viendo la tele Y eso Y también la radio La puedes escuchar Diferentes veces No todo el rato Estando en tu teléfono En la computadora Dentro de La Burbuja Los pequeños locutores Comparten su visión de la vida Y alientan a los niños A cumplir sus sueños Lo transmitimos todos los sábados En el 96.3 O en el 6.30 de AM Y nosotros platicamos De varios temas No siempre es el mismo Pero casi siempre es como No sé, divertivo Divertido Interactivo Les enseñamos varias cosas O sea, no es pura información Con Greta Sino que También son nuestras opiniones Y también Les damos nuestras redes sociales Para que ustedes También puedan Puedan opinar Yo creo que los niños Pueden ser felices Disfrutando su vida Y su infancia Porque luego Ya no van a tener Las cosas Que podían tener antes Pero si las disfrutan Mucho, mucho, mucho Puede que las sigan recordando Y que tal vez Las puedan hacer Disfrutando su vida Como jugando Con sus amigos Compañeros Jugando Fútbol A un juego Que te guste Si los niños No sé No les dan el amor No les dan comida Se mueren Se ponen tristes Les falta el amor Y lloran ¿Y tú qué le recomiendas? Por las tristes Para mí Para que un niño Sea de lo más feliz No es simplemente Tener tu teléfono Y estar conectado A todas las redes sociales O ver videos en YouTube No, sino que para mí Es como estar al aire libre Convivir con otras personas O jugar en el momento Pues al aire libre Y no estar encerrado Con una laptop O con tu iPad O teléfono Que les den amor Abracitos ricos Que les den comida Para los niños La diversión puede encontrarse En cualquier espacio O actividad Por lo que Santiago Recomendó continuar Escuchando Radio en Familia Se los recomendaría Porque es muy importante Ya que un día Después de tocar Estar en la radio Como adultos O niños Unos canales de radio Pueden enseñarte Muchas cosas Entretenerte Escuchar música Y otras cosas más Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Genial Y en este día No podían faltar Quienes hacen las risas De los chicos Y grandes Claro, los payasos Y aquí le presentamos A Yogurcín Soy Pinky Bratz Desde Guadalajara Jalisco Y le queremos Desear un feliz Día del Niño 18 y 19 años De trayectoria Son los que tienen Respectivamente Los payasos Pinky Bratz Y Yogurín Quienes desde muy jóvenes Se dieron cuenta Que querían vivir Robando sonrisas Y carcajadas A chicos y grandes Todo lo que uno siente Lo deben de sentir Los demás Entonces pues Esta tradición Crece día a día Y aprendes más y más Por decir Antes yo comencé Usando zapatos de hombre Los pintaba Les ponía cintas Y ahorita no Ya tengo zapatos Profesionales Este Pues usaba Rupa de tianguis Empecé a comprarme Falditas Blusas Yo las confeccionaba Y entonces ahorita Pues ya gracias a Dios Poco a poco Sigo evolucionando Para todo Conforme fui creciendo Este Busqué la manera De ser payaso Entonces Se me dio la oportunidad De ser payaso De una empresa No digo nombres Pero Pero wow Ahí hubo una convocatoria Y dije De aquí soy De aquí soy De hecho Por algo me llamo Yogurín Me encanta mucho El yogur De acuerdo a Yogurín El trabajo de un payaso De fonomímica Estilo que ambos representan No se trata solo De hacer reír Pues la mayor parte Del tiempo Deben involucrarse Con la música Realmente nosotros Componemos canciones Pero también las descomponemos Pero las descomponemos A bien ¿verdad? Porque hay canciones Hay temas musicales Que realmente Los niños No deben de estar escuchando Pero nosotros Hacemos Todo el cambio Completo Para que los niños Las escuchen Pórtense bien Síganse portando bien La verdad Felicidades a todos Coman frutas Verduras Cereles Semillas Nieves Y bricoles Con cebolla Compañón Y recuerden amiguitos Que no es payaso Aquel que se pinta la cara Sino aquellos Que nos maquillamos El alma Con información De Ana Espinosa Adrián Peña Elementos Y así estamos llegando Al final de una emisión Más de Elementos En este programa Dedicado a los niños Y al jazz Hoy que se celebran Ambos días internacionales Oye escuchaste Hay que maquillarse el alma Hay que maquillarnos el alma Para estar felices Todo el tiempo Así es Mañana en punto De las 11.30 de la mañana Tenemos una cita Acompáñenos Y desde aquí Todo el equipo Que hace posible Elementos Un beso para Paloma Cumplido Que muy pronto va a estar aquí Esperemos que ya Se ponga las pilas Para que esté con nosotros pronto Y bueno También recordarles Que vamos a tener Más contenido de niños Así es que Síganos en nuestras redes sociales También en nuestro canal De YouTube C7 Cultura Adrián Peña Lorena Saavedra Adiós